¿De dónde se echaron hoy, tita? ¿Para qué? Me falta grabarte. ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! No te puedo creer. ¡Ay! ¡Perdoname! ¡Sacate! ¡Digo, sacate! ¡Ay! ¡Para que te ayudo! ¡No! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Qué horrible! ¡Disculpa! ¿Tu sueño era ser actriz? Y sí, pero mi madrecita... Pero mi madre no me deja. ¿No es tu momento, amiga? ¿Te toqueando? Un éxito a la campaña. La verdad estoy con... Pero... ¡Vamos de nuevo! Está rico. No sé qué hago. ¿Tu sueño era ser actriz? Y sí, pero mi madrecita no me deja. Preparados y... ¡Va! Me entregué como es tu hermanito. Dale. Te vine a avisar, mamá. Sentiera que salí a esta hora. Mañana me encierran en el baño. Y me dejan ahí... ¡Ah! ¡Eres la dueña de todo esto! ¡Es loca! ¡Me pasa! ¡Ya trae mi patenis! ¡No me va a sacar eso! ¿Qué haces, tío María? ¡Eres la dueña de todo esto! ¡No! 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 Estoy orgullosa de verte contra... 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 ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡No! 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 Ahora vas a decir exactamente qué es lo que escuchaste! Y yo usted quiero que me diga dónde está... Ay! ¡Yo usted quiero! Yo estoy... Sé muy bien que todo le está bien, amor. ¡No! 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 Vendo chicas a Brasil! ¡No! Perdón! No se me acerque viejo cochino Seguro que por acá no pasa nadie Nada, nada, este galpón Dije malo, me salió el acero Seguro que por acá no pasa nadie Nada, nada, este galpón Ay, ¿por qué galpón? No te confundas No, no, seguro Esta calle está clausurada Ay, esta calle Tranquila, ya está bien Tal vez ahorra un poco más el puño Con si notas las uñas tan arregladas Te me sacas y grito No, no Tú me sacas y grito No creo yo que nada malo, espera 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 que ya vengo Diendo un poquito más de volumen a la voz Un poquito más, va Tranquila, mi hijita Y salió hoy, macho Ha 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 ¡Gracias!